Restaura todo, no me lo, no te creo, no te creo El bozarrón no va a salir para nada, tío Toma, de un solo golpe agon Toma, toma, revancha contra azul Toma Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy ChuketaFenix Y bienvenidos al capítulo 86 de Pokémon Gear Gold Random Lock Extremo Bueno, pues estamos llegando ya al final de la serie Y para mí, pues esto es el vídeo o capítulo decisivo En el que, bueno, teníamos 6 vidas En el capítulo anterior, pues sufrimos una gran derrota contra azul La verdad fue espantosa, súper fuerte Ese líder del gimnasio azul Y bueno, pues ahora tenemos que intentar Obtener esa repancha Si por la cual ganamos, seguimos adelante Si no, pues se acabó el bloque Para mí ha sido un gusto, la verdad Jugar esta serie, este reto Este, el canal de Pokémister G Que me retó a hacer la serie de Pokémon Y decía algo, el Random Lock Extremo Que bueno, que no me lo podía pasar Que bueno, pues él quería, él decía que Tiene que ser el Random Lock Pero bueno, no se esperaba que en su vídeo Pues, eh, que hice una video relación Pues no se esperaba de que fuese tan extremo En el sentido de que, bueno Eh, tenga todos estos, eh, randomizados de tipos Eh, Pokémons, eh, objetos O sea, habilidades, ataques Todo, prácticamente todo Así que lo llevé al nivel máximo Y bueno, eh, quise ver hasta dónde puedo llegar Pues ya tenemos eso Como ya he dicho, seis vidas Vídeo decisivo, capítulo decisivo Si pierdo el bloque Hasta que hemos llegado Para mí ha sido una victoria asegurada Porque ya hemos pasado al Lio Porque esto se considera postgame Ya prácticamente me he pasado el huevo Para una medalla que queda, no la voy a contar Básicamente Porque el día queda más que una medalla Si acaso nos enfrentamos a Rojo O la revancha de la liga Es en plan casual Pero bueno, yo ya me la he pasado una vez Así que bueno Eh, para que queden que la serie El vídeo pues ya Las series están alargando mucho Y bueno, pues ya Vamos a continuar con la serie Del capítulo de hoy Y vamos a empezar con el capítulo decisivo De el día de hoy Vamos a nombrar al equipo Nuevo, nuevo Y final Que es Eh Seis medallas Perdón Siete medallas Seis vidas Y seis Pokémon Que son Eh Chaos Eh Elle León Mar Trim Eh Tortell Y Lute No, Ruth Perdón Ruth En fin Eh Bueno Pues Vamos a ver Que ataques tienen Que Pokémon son Y que Por supuesto Los he subido todos Al 60 Me he tomado la molestia Después de Una semana Entrenando A full Cada vez que podía Eh Bueno Intentando ver Si puedo Subir y tal En los ratos Que podía Igual Más o menos Ahí está Nivel 60 Todos Y bueno Ahí está Eh Tenemos a León Marino Con objeto Con el millo agudo Tenemos Es de tipo Veneno Siniestro Este se considera Más Eh Ataque Especial Fuerte Con defensa Especial Fuerte Tiene la habilidad Mudar Que puede curar Los problemas De estado Con Maquinación Eco Metálico Divide dolor Y torbellino Este es más Para jugar Pues si por ejemplo Pues tengo poca vida Hacer Divide dolor Volver a recuperarme La vida Por la vida De él Hacer un Más o menos Un dolor Dividido Eh Intentarme darle Un torbellino Justo con Eco metálico Para bajar Muchísimo la defensa Y bueno La maquinación Es simplemente Para aumentar Mi torbellino Espero Que no me haga Ataques físicos Pues si Que si no Voy a peterme Por el culo Bueno Luego tenemos A EYE EYE Tiene objeto Carra rápida Tiene habilidad De polvo escudo Que es una Defecto secundario Si sufre Un ataque Luego Es de Muy defensivo Muy ataque físico Y bueno Eh Le hemos puesto Pues yo primero Para adelantarse Pues si acaso Le queda poca vida Pues para adelantarse A todo Y meterle rápido Supersónico Golpe roca Y presente Que bueno Esto a veces cura Pero bueno Esto sale a todo Esto me la puedo jugar O no me la puedo jugar Pero por la hora Tengo Es simplemente Para supersónico Y golpe roca Y el yo primero Y el yo primero Para jugar Ahí Luego tenemos A CAOS CAOS Tiene objeto Capas de sol Para aumentar El poder pasado Su ataque Se basa En el ataque especial Y tiene Más Mucha velocidad Mucho ataque Mucho defensa especial Pero máximo Es ataque especial Con habilidad Sebo Que protege Los ataques De fuego Y hielo Con Onda certera Giro fuego Poder pasado Y maquinación Este poco es eléctrico Aqua Bien Este simplemente Es para hacer Maquinación Y pasar Los ataques En Giro fuego Y poder pasado Más bien Poder pasado Y giro fuego Mira Giro fuego Para ponerle La enredadera Ahí de Fuegos De giros Y después Hacerle Poder pasado Por si acaso En algún Que está Muy bajo Porcentaje Lo que viene Siendo la probabilidad Pero puede Subir las características Así que bueno CAOS puede Si nos sale Bien Que no sé Un Pokémon Bueno Ya veremos Lo que ocurre Luego tenemos Otra vez A Trim Al señor Hypno Del Equipo anterior Que es Diferente Al anterior Vale Este lleva Otra vez La seguía Pero Lleva Rayo confuso Estallido Bolsarrón Y falso tortazo Y Este Se caracteriza Por su defensa Especial Y ataque especial Ojo Porque no es Ataques físicos Como le pasaba Al hipno De anterior Equipo Y este Simplemente Es para hacer Pues bueno Rayo confuso Para confusar Utilizar el falso Tortazo Y después Rematar Con estallido Pero dice Que cuanto menos Sea el número De PS De usuario Menos Daño Al ataque Bueno Intentamos Hacer Vosarrón También Luego tenemos A Tortel Que bueno Hipno Tampoco es Que sea Mucho De agradar La verdad Es para Bueno Intentar Confusar Y poco más Tortel Seguimos con Tortel Capas Especiales Habilidad Dignífico Debilita Los movimientos De tipo Fuego Bueno Saca Un poco De tipo Fuego Y los movimientos Fuego Fuera Aunque los movimientos Son random Pero bueno Ataque Es mejor El ataque Físico Con defensa Especial Y defensa Tiene más o menos Todo nivelado Como estáis viendo Pero bueno Lo que más Supera Es la defensa Especial Tiene Imaginación Tornado Para el ataque Especial Onda vacío Y torbellino Vale Yo me aumento Un poco Con maquinación En el ataque Especial Y después Le empiezo A pegar Con torbellino Y tornado Porque bueno La onda vacío Pues es como Yo primero Si le queda poca vida ¡Paca! ¿No? Lo intentamos Y luego tenemos A Ruth Con habilidad Afortunado Objeto Gafas Especial Y la habilidad Afortunada Aumente La probabilidad De ganar Golpes Críticos Tenemos El ataque Especial Más fuerte Y la defensa Especial Más fuerte El resto Más o menos Nivelado Pero los dos Son más fuertes Son esos Tenemos Para dormir Importante Silbato ¿Vale? Que bueno No tiene mucha precisión Pero bueno Gruñido Para bajar El ataque La chachara Para atacar Con ataque Especial Y bueno Puede confundir al rival Esto es una probabilidad Y un resplandor Que puede bajar La defensa Especial Pero ojo Tiene Una potencia De 140 Yo lo dejo ahí En fin Yo empezaría Con Y la verdad Para intentar Confusar Y bueno Tanto que es El peor Pokémon Del equipo Vamos a ir Alternando Si bueno Chano 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 No lo vamos a contar Y bueno Como Revivir Para revivir Tengo Pues bueno Tengo los 15 Revivir Pero como no puedo Revivir Esa cantidad De vidas Tengo que revivir 6 veces Pues entonces Vamos a tirar Las 5 Y 4 Ahora si Tendremos 6 vidas Con 6 revivirs Que yo se Que la ceniza sagrada Estaba ahí Pero bueno No puedo revivir Más de 6 veces Por el tema De las vidas ¿Ok? Pero bueno Siempre la ceniza sagrada Está ahí No puedo utilizar El caramelo raro Porque a ver No puedo utilizarlo Tengo la boleta plus Para aumentar Esto las Tal Eh Sin Es para aumentar La defensa especial Que bueno Para uno que tiene Pues no la voy a utilizar Y lo demás Simplemente para estado Así que bueno No tengo nada Para curar Y esto Lo que no tengo Nada tampoco Para curar Esto es para Descongelar Para el Envenenamiento Para el sueño Y para la parálisis No hay más O sea No tengo nada Para curar Ni nada Lo que estamos En el capítulo Unterior Y bueno Vamos a ver Que es lo que puede Ocurrir En el gimnasio El día De hoy Así que ya Vamos a ir Y que sea Lo que Arceus Quiera Yo ya les digo Si pierdo No hay problema Porque si pierdo Pues bueno Eh Yo para mi Es una victoria Porque Esto es el postgame Yo ya he pasado O sea Ya está Pero Si gano Obviamente Pues Irémos más Para adelante Y vamos A El capítulo Decisivo Ay no me acuerdo Donde era Vale Aquí está Así que bueno Lo dicho Es el vídeo Decisivo Capítulo Decisivo Aquí Se viene Grande ¿Pierdo O gano? Vamos a averiguarlo Hola Al fin llegaste En la isla canela No estaba a punto Pero ahora estoy listo Para luchar ¿Me estás Contando Que superaste Los gimnasios De Yoto? Ja 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 Los gimnasios De Yoto Deben ser Patéticos Pero bueno No te preocupes Sabemos si vales o no En un momento Luchemos ahora ¿Vale? Vamos allá Capítulo decisivo Contra azul Líder del gimnasio Y último De la liga De canto El primer Pokémon Se haga el Teidu Vale Vamos a intentar Hacerle Un rayo Confuso Lo primero Lo primero Siempre es Para dar por culo Ese amor Me va a tocar Los cojones Pero mucho Ha empezado Dando por culo Él Y encima Se recupera Ataca Ataca por favor No atacas Tío Me cago en todo Hombre No Encima Está reforzando La concentración No me jodas Y no puedo atacar Deja de estar enamorado Que no es tu padre Bueno 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 Parece que No le ha etiquetado Mucho Y sigue Haciendo Puño certero Y sigo Enamorado Menos mal Menos mal Rayo Confuso Ahí está Después de Cuatro O cinco O seis turnos Confúsate Por Dios Y encima No se confusa Vale ¿Qué PPs Tenía cada uno? 75 95 Y 55 Y 55 Y frijetaño Menos Menos El número De peso El usuario Menos Daño Es al ataque Está lleno Han vuelo Falso Tortazo Me puedo Pegar fuerte Y sigue Enamorado Menos mal Menos mal Que tampoco Hace nada Vale 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 Vamos a ver Vamos a tortazo Confuso Eh Ha quedado Inmovilizado Bien Vale Fozarrón Ahí está Tienes que atacar Por tu madre Ahora Que es definitivo Eso es 1-0 Vamos empezando bien Cherry Seguimos 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 Vale Tiene la transformación Se sube El ataque Tengo que confusarlo Vale Vale Aquí Falso Tortazo Vale Está confuso Bueno Bueno No le he quitado Todos los PS Pero Si que Dos ataques Dos ataques Falso Tortazo Lo primero Confústate Por favor Ahí está Estás Haciéndolo Muy bien Con una valla Cidra Bueno Y ahora Contando de que se confuse Me puede matar Porque tiene doble Poder ahora mismo Ah pues no me ha matado Bozarrón No me jodas No muy eficaz A ver Si tiene otro Codumno de confusión Puedo Hacer algo Es que Está lleno Le quita Muy pocos pesos Restaura Todo No me lo No te creo No te creo El bozarrón No va a salir Para nada Tío No voy a atacar Primero Ni de coña Vale Este es mejor Dormirlo Este es mejor Dormirlo Voy a toleritar Al root Este es mejor Dormirlo Este pega Buenas hostias Con la danza Espada Que lo flipas Eh Root 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 Mete silbato Mete silbato Mete silbato Va 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 Silbato Vale Utiliza reflejo Silbato Ahí está Tú remete Vale Vale Y ahora Le voy a bajar El ataque Con gruñido Porque se ha subido El ataque Por dos Vale Perfecto Otro gruñido Falla El roc afilada Bien Perfecto Se me dice Otro silbato Porque le he dejado Doble ataque Pero no me fío Mira 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 Ha fallado El silbato No me lo creo Vale 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 Tengo que matarlo Tengo que matarlo Tengo que matarlo Tengo que matarlo Aguanto Otro golpe Creo que Roca afilada Aparte Se quita el reflejo Bien Eeeh Resplandor Vale Este está hecho Ya 2-1 Bien Garchot Contra Ruth Tío Silbato Si alcanzo La Tío Meditación Vale Si lo duerme Está bien Vale Le puedo hacer Dos gruñidos O Resplandor Directo ¿No? Pero es que Si utiliza Restaura Todo Tío Me la juego Está a puntito Resplandor Le voy a jugar Porque está Muy tocado Vale Bien 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 Y le bajamos A defensa especial De puta madre Vale Sigue dormido Perfecto Seguimos Seguimos Toma Tercero Vamos a por el cuarto Agro Agro Vamos a seguir Silbato Silbato Lo duerme Perfecto Ataco Primero Ataco Primero Chavales Voy a jugarme otra vez Voy a jugarme otra vez Porque está Poca vida Ya te digo Si estuviera Más vida Utiliciera Como antes Pero no Voy a A maquinar Vale Perfecto Un ataque Enficaz Toma De un solo golpe Agro Vamos Le quedan dos Whittle Seguimos Con Ruth Seguimos Seguimos Con Ruth Vamos 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 Silbato Me la estoy jugando Me estoy salvando El cuello Porque me la estoy jugando Con Resplator Vamos Ese Resplator Otro Fuera Señores Me falta Uno Estarator 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 Venga Confiate Y seas historia Eso es lo que no quiero Confiarme Relax Relax Vamos a intentar algo Silbato Va De primeras Imitación Vale Vale No me lo ataca Directamente Captura Lo que es La habilidad Y yo Ataco Con silbato Si no Si tú Hostia Esto puede ser Vamos Si me lo cargo Ruth Ruth Es la Polla Ruth Es la Putísima Polla Vale 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 Abajo La Empresa Especial Ojo 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 Toma 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 Revancia Contra Azul Toma A Ruth El mejor Se lo ha hecho A todos No he visto Destreza En todo Yoto ¿Qué? ¿Cómo diablos He perdido? Está bien Toma Aquí tiene La meta De tierra Vamos Ruth La mejor Madre mía Chaval Qué poder Tiene Ruth Chaval Qué poder Qué poderoso Es muy poderoso Ruth WTF Dice Con esta medida Ya puedes usar La máquina Oculta De parrocas Y además Voy a darte esto Contiene espacio Raro Permite que el Pokémon El más lento Ataque primero Durante un rato El nombre le viene El que viene pintado De acuerdo Que me he equivocado No me engañabas Es muy fuerte Pero algún día Te derrotaré No lo olvides Vale Simplemente Nos tenemos que quitar Una vida Una vida Chavales Solamente Y podemos Coger Otro Pokémon O revivir Uno ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Voy al centro Pokémon A reajustar Chavales A reajustar Igual Me coloco Otro Pokémon Y lo pongo A repartir Experiencia Que ese Me va que ni pintado Soy profesor No hables No digas nada Sé que estás poniendo Toda la carne En el microondas Nadie lo sabe Mejor que yo Por eso te voy a dar Un pequeño regalo Nada Una minucia Se me había olvidado Comentarte esto antes Para que te voy a engañar Ven a por él No me tienes donde siempre En mi laboratorio De ponlo paleta Vale Lo primero es Ir al centro Pokémon Chavales Ir al centro Pokémon Madre mía La medalla de tierra Que acabo de ganarla Chavales A ver Vamos a quitar a Adri Un piezo suave Ahí está Y Eh Se viene Magnetric Magnetric O Bintrivel ¿Qué Pokémon puedo llamar? Chicos A ver El Electrode está muy bien Coin también El Vallecado también está muy chulo Bueno De zoa no es que sea muy bueno Pero bueno Está Regular El pétalo está Pétalo está Está guay Pero Yo qué sé Yo me quedaría con Con Vallecano Vale ¿Por qué Vallecano? Vale Aunque tiene naturaleza envidiosa Que se vuelve a la ciudad cuando hay sol ¿Vale? Bueno Perdón Eh Clorofila Perdón Está muy bien Tiene cambio de defensa Empujón Que es para ataques especiales Ataques especiales Y de velocidad Si le ataca por defensa especial Me lo puede matar Y por defensa también Ah Vallecano Vallecano no me ha gustado Tío Mejor Electro ¿No? Mejor Electrode El Electrode Tío ¿Dónde está Electrode? El Electrode Que tiene madrugar Como se despierta rápidamente Tiene velocidad buena Defensa Ataques especial buenos Y bueno Está muy bien Ahí Eh Yo Adjudicaría por ataque especial Burbuja Y aso oculto Burbuja y aso oculto A ver Pero ataque también está muy bien Porque tiene ataque Eh Lo que es la burbuja Es exactamente igual Que son braviles Pero bueno Vale 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 Se viene Electrode Se viene Electrode Y ahora Eh Le voy a poner El repartido de experiencia Al Electrode ¿Vale? Ahí Y ahora Pues Eh Bueno No sé Lo último Es Villar ¿Vale? Y yo subiría Primero a Ruth Tío Ruth Está guapísima ¿Eh? Ruth está Muy calientita Es muy poderosa Esa Ruth ¿Eh? Vale Voy a guardar Y voy a modificar El Splasher Para que lo veáis Antes de irme ¿Vale? Vale Eh He guardado la partida Ahí está Ahora pues Modifico el Splasher Un momentito Vamos a poner Por ejemplo Eh A ver A ver A ver ¿Dónde está La última medalla? Aquí A ver Un segundito Que lo ven Lo voy a poner En el Splasher ¿Ok? Ay Pero ¿Dónde era? Tío Ok Ok Vale, ahora bajamos la vida. Y quitamos a DREAM. Y vamos a poner al nuevo Bokeh. Y vamos a poner a DREAM. Se llamaba... ¿Cómo se llama, papá? Villar, vale De la huella de villar, vaya De la huella de villar, vaya De la huella de villar, vaya Así que bueno Se acabo el video por hoy Con... El vacío de la moto Que no veas lo que Lo que está haciendo En fin, nos vemos en el capítulo De mañana Si te ha gustado, dale like, suscríbete, compártelo Con tus amigos que es gratis y escucha que mañana se viene que se viene, que se viene, tío se viene que se viene, tío, que se viene tío, porque level cap ya, a ver, espérate eh Liga Pokémon, a ver Keyoto, ¿no? ¿Otra vez? vale, la Liga Pokémon de Yoto con el level cap que es 62 a ver 62, 64 64 64 75 ostia va a estar duro, eh va a estar duro ay, pero igualmente tengo que hacerme a rojo, que después está a nivel 80 así que bueno voy a intentar hacerme la Liga Pokémon en el próximo capítulo y os voy a repetir para mí es una completa victoria para mí he conseguido ya las 8 medallas de canto para mí con 5 putas vidas vídeo decisivo y he podido con un azul que me derrotó fulminamente repito, fulminamente en el capítulo anterior así que bueno para mí es una victoria y yo en lo que pues, lo he ganado así que porque Mr. G por lo menos lo he ganado así que lo que me falta es simplemente revancha de Liga Pokémon y rojo y vuelvo a repetir que es Postgame que no es el juego en sí de Yoto y él me dijo que si podía pasarme el Pokémon Geal Goal así que bueno que viene siendo el remake de Yoto bueno, por si decirlo no es un postgame creo yo para mi opinión para mi forma de verlo ya le he ganado el bloque pero el postgame pues tengo que hacerlo y vamos a hacer a ver hasta donde llego y puedo llegar nos vemos en el próximo capítulo señores así que lo he dicho hasta entonces chicos bye bye nos vemos mañana chao